¡Hola Luis! ¿Qué has pensado? Me están llegando más solicitudes de otras personas, pero yo te di mi palabra y por eso te pregunto. Hola Roberto, gracias, le escribo más tarde, estoy trabajando ahorita. Así me gusta que seas trabajador, pues pensalo porque el primer grupo es el primer grupo de personas. El primer grupo sale el viernes, ya todo está arreglado, no te preocupes de nada. ¿Y vos qué onda? ¿Qué te pasa Luis? Mira vos te puedo preguntar algo, es que no sé qué hacer. Pisto no tengo, de una vez te digo, y con eso que te quieres ir para el norte, ni te han contratado y hasta ya te estás endeudando. No vos, vos sabes que te voy a pagar, pero crees que me va a ir bien en ese trabajo. Yo ya te dije desde el principio vos, que a mí es el trabajo donde te dan todo, y te lleven en grupos, y después no se sabe más. A mí me suena raro vos, y que tal y resulta que estando lejos de la casa, te quieran para otra cosa vos. Imagínate vos solo, sin dinero, sin familia, y uno sin saber en dónde estás. Yo solo deseo salir adelante. Mira vos, me está llamando aquel otra vez en el trabajo. ¿Le contesto yo? A vos rápido, te convencen. Vas a ver lo que le voy a decir yo. A ver, contestan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Luis? Roberto, soy hermano mayor de Luis. Ah, sí. Él precisamente me contó acerca de la oferta de trabajo. Vos no estás interesado en el trabajo, porque el trabajo para vos también hay. ¿Y qué pasa si no hablo el idioma de ese país? No importa, eso es lo de menos. Ah, bueno. Venite, hombre, si también hay trabajo para vos y tu hermano en la empresa. ¿Y esta empresa cuál es? Nosotros la hemos estado buscando por internet, por Facebook, y no encontramos nada. Nosotros sabemos que para ir ahí se necesita visa. ¿Y eso cómo se hace? No tengas pena, nosotros nos encargamos de eso. Yo le digo a Luis que esto es de averiguar bien bien todo. Ya ve que en estos días cualquiera lo puede engañar a uno. Hay gente muy malintencionada. ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Me cortó? Mira. Ay, esa era pura mentira, vos. Me tenía bien dormir ese cuate de la que me salvaste. Te lo había dicho. Ahí les voy a contar a los cuates de la escuela para que no se los duerman tan bien. Lo único que para pagarte tus centavitos que te dejo me vas a dar más tiempo, vos. Ah, está bueno. Pero eso sí, vivo te quiero. No te creas todo lo que te ofrecen. Hay que informarse bien cómo están las cosas. No te dejes ir así. Aprendí a uno. Uno que es guapo, pero también vivo. Piénsalo dos veces. Encuentra información confiable en somoscolmena.info diagonal piénsalo dos veces.